En otros temas, si usted es conductor de motocicletas, camionetas, vehículos livianos, pues debe conocer que la Alcaldía de Managua ya inició la venta del sticker de rodamiento 2023, un requisito de ley que usted debe cumplir para poder circular en Managua. Bueno, vamos a contarles de otra noticia, siempre relacionado con la alcaldía, y es que Reina Rueda, alcaldesa de Managua, y Enrique Armas, vicealcalde de Managua, tomaron posesión de su cargo a través de sesión extraordinaria en el Parque Amistad Japón de la capital, tomaron posesión de cargo también 80 concejales, y se reeligió a Jennifer Porras nuevamente como secretaria del Consejo Municipal. Que sea Dios guiando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra fuerza, que sea la voluntad de Él dándonos la sabiduría para poder servir cada día más y mejor, a todas las familias que tienen esa fe y esa esperanza en el trayecto de estos cinco años de bienestar y seguridad para ellos, y que nosotros solamente somos facilitadores e instrumentos, primeramente la voluntad de Dios, y después de la voluntad política de nuestro buen gobierno para continuar llevando bienestar a través de cada una de las alcaldías, con nuestras diferencias, unidos para un bien común. Aquí van a estar representados diferentes partidos políticos, pero todos somos un gran equipo, una gran familia, que vamos a estar trabajando juntos estos próximos cinco años. No podemos dejar de, primeramente, pidiendo la bendición de Dios. Vamos a iniciar, bienvenidos todos y cada uno de ustedes, a esta sesión extraordinaria número uno, toma de posesión del gobierno municipal electo para el periodo 2023-2027. Acta de traspaso del gobierno municipal saliente del periodo 2018-2027.